Aquí estamos, ya vamos rumbo a casa, voy a carrera, atletismo aquí en las 151. Gracias. Ahí están los contenedores para los atletas. Gracias. 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 en la ciudad de Nueva York me coge por aquí por la calle porque está cerrado a la ciudad de Nueva York vamos a la ciudad de Nueva York vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Is John my partner? ¡I don't like our chances! ¡All right! ¡Welcome on home to the finish line! ¡The guy that looks like the female is telling a crocodile go deep! ¡Oh, my name! ¡Lovin' it! ¡Welcome! ¡Congratulations! ¡Who's better than you, girl? ¡That's Gladys from the Bronx! ¡Reven her home world! ¡Suscríbete! Yeah, we knew that DJ cued up what's going on. He's not sticking around. Wait, no, I wasn't going to change. Oh, let me change. Oh, Jesus. Orpheus was good, too. Jesus, I have no idea. So, here we go from the country. Here we go from New York City. This is my favorite country. They're all athletes, and they go home. It's my favorite country. This is your favorite country too. vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí vamos a pasar por aquí